Muchas escenas muy sexys, muy divertidas y todavía con este poquito de drama y se la van a pasar increíble. Estoy segura de que esta segunda temporada va a estar mejor que la... Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Muchas gracias por su tiempo. Un placer estar hablando contigo y hablar un poquito más de esta segunda temporada de El Juego de las Llaves. ¿Cómo te sientes volviendo para esta segunda temporada? Oye, tu español es increíble. Gracias. Estoy tratando. Mira, en esta segunda temporada me emociona mucho porque van a descubrir otra faceta de mi personaje, el personaje de Siena, porque realmente van a descubrir quién es ella de verdad. Por qué le gusta El Juego de las Llaves y pues por qué le gusta esta idea del amor libre. Y va a llegar un personaje súper importante para este personaje, que es el personaje que interpreta Alejandra Guzmán, que es el personaje de Astrid, que es esta mujer que le enseñó El Juego de las Llaves y que le enseñó estas ideas del amor libre, de la sexualidad y de conocerse a uno misma. Y creo que es muy interesante esta segunda temporada porque trata más como de los personajes más que del juego. Sí, porque en la primera temporada Siena es la instigadora. Está ahí tratando de, vamos a hacer las llaves de todo. Sí. ¿Cómo te sientes así? Tienen bastantes escenas de sexo. ¿Cómo te sientes en set? Porque siempre se siente como protegida. ¿Cómo es esa dinámica ahí? La verdad que nos reunimos antes con los directores, con los productores y, por ejemplo, en esta segunda temporada se tocaron así escena por escena y viendo realmente qué queríamos para contar sobre esas escenas. La verdad que nos sentimos cómodos de contar si estamos seguros, si no estamos seguros, si nos sentimos inquietos, pero definitivamente siempre lo hacemos con mucha confianza, con mucho respeto y, sobre todo, con mucho profesionalismo, tanto en el set como con los actores y con los directores. Y la verdad es que esta segunda temporada, pues, las escenas de sexo fueron, pues, ya más tranquilas, más relajadas, no tanto como en la primera temporada. Entonces, ya, como que ya más relajados. Sí, no, yo pregunto eso porque las escenas son calientes, ¿no? Pero por eso que pregunté. Y ahí tú mencionaste que Alejandra Guzmán va a estar ahí, también como Laura León también está ahí en esta segunda temporada. ¿Cómo te sientes ahí trabajando especialmente con Alejandra? Uy, con Alejandra la verdad fue increíble porque realmente es una artista súper completa. Llegó con todas las ganas de actuar y realmente es un personaje súper entrañable y el juego que hacen Sienna y Astrid creo que es increíble. La química que hacen estos dos personajes realmente es una bomba y se va a ver en esta segunda temporada porque son extraordinarias las dos. Sí. Y también usted debe ter aprendido algo de ti haciendo esta serie. ¿Tiene algo que puede compartir con nosotros que aprendiste de ti? ¿Que yo aprendí de mí o que aprendí de Ale? De ti. Ah, que yo aprendí de mí. Definitivamente pues veníamos de una pandemia y llegamos a actuar y creo que lo dimos todo y creo que lo que aprendí es que no tiene que pasar una pandemia para que aprovechemos el tiempo y hagamos las cosas que amemos. Creo que eso fue definitivamente lo que aprendí. Y hay que hacer siempre las cosas con amor y con toda la entrega, pase lo que pase. No se tiene que acabar el mundo para que tengamos ese fervor y esa energía y esa pasión para darlo todo. Siempre hay que darlo todo. Y para finalizar, ¿qué podemos esperar de la segunda temporada de Juegos de las Llaves? Bueno, pues se van a esperar con muchas escenas muy sexys, muy divertidas y todavía con este poquito de drama y se la van a pasar increíble. Estoy segura de que esta segunda temporada va a estar mejor que la primera. Perfecto. Ella, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Besitos y muchos sucesos siempre. Muchas gracias, Yana. Chao, chao. Bye. Chao. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.